En el capítulo anterior del cómic de la G5 de My Little Pony, pudimos observar cómo los malévolos planes de Discord siguen con su curso. Recapitulando un poco, podemos recortar cómo las Main Five quedaron atrapados en una jaula exponiéndose al vacío, mientras que el Draco Nekus se fue volando diciendo que sus planes al final del día serían motivo de agradecimiento. Sí, hablamos de Discord, y la verdad es que este capítulo es el fin de este arco de pelea con Discord, así que si quieres enterarte qué es lo que pasa al final de todo este arco y saber qué va a ser realmente Discord, quédate hasta el final de este video, pues el final te sorprenderá. Así que hoy en Sonatiza hablaremos del resumen del capítulo 10 del cómic de la G5 de My Little Pony. Ponte cómodo y prepárate pues estamos por comenzar. El episodio inicia con los protagonistas al borde del peligro. Es aquí cuando Sunny intenta romper la jaula donde Discord los había encerrado. Sonny intenta saltar y así abrir la jaula, pero solo hace que sus amigos se pongan más nerviosos. Pip se encontraba con miedo, mientras que Hitch se hallaba desesperado. Sin embargo, Zip intenta calmarlo. Luego de ello y después de varios intentos fallidos, Sonny se rinde. Sin embargo, Izzy anima a todos a seguir adelante. El problema es que Sonny se siente culpable, puesto que la intención de ella era traer la magia de vuelta ecuestra. Hechos que vimos en la primera película. Entonces, es aquí cuando Sonny se anima a seguir adelante y a buscar una forma de salir de la jaula. Puesto que Izzy le menciona que gracias a ella, la magia tiene un significado muy importante en su mundo. El cual es hacer que cada pony tenga su propia forma de ser. Ello hace que Sonny le diga a su amiga que a pesar de todo, ella siempre logra ver lo positivo de cada uno. Y eso es algo mágico para ella. Justo aquí, Zip llega a la conclusión que por separados, cada pony tiene una magia muy deficiente. Pero lo importante es que cuentan con todos como un gran equipo. Así, Heech se pone manos en la obra y llama varios roedores. Que en su mayoría son conejos para que con sus dientes logran romper las cuerdas que hacen que la jaula los tenga atrapados. Posteriormente, nuestros protagonistas comienzan a utilizar lo poco de magia que les quedaba para amortiguar la caída. En un inicio parece que no lo van a lograr. Sin embargo, luego de cerrar los ojos, descubren que han logrado hacer flotar la jaula metros antes de impactar con el suelo. Utilizando la poquita magia que les quedaba a cada uno. Uff, la verdad que tuvieron mucha suerte. Entonces, los Main Five, luego ya de haber aterrizado Saddamas y Salvo, gracias a la ayuda de los conejitos de Heech, van en busca de Discord. Por alguna razón, los conejitos se llevan a Zip y los demás optan por seguirlos para ver qué es lo que están tramando estos pequeños conejos. Es aquí cuando nuestros protagonistas llegan a una especie de cueva en donde continúan buscando a su amiga. Pero, por dar un mal paso, todos caen a una cavidad subterránea luego de resbalarse. Luego de ello, los chicos se encuentran con Discord, al fin. El cual indica que ha llegado el momento de enmendar las cosas, puesto que llegó el momento en el que los unicornios, Pegasus y Ponys de Tierra convivan en armonía. Sumado a ello, Discord menciona que protegerá siempre el ecuestria que creía Fluttershy. Es aquí con esto que Sunny la enfrenta. Y Discord la convierte en un acto de magia, mientras que con sus garras intenta atrapar a Pip. Pero Zip también se ve atrapada luego de intentar salvarla. Ello hace que termine en un lugar lleno de mucha lava. Desgraciadamente, Discord tiene acorralados a todos. Y eso incluso hace que Hitch se ve intimidado ante el poder de Discord. Todo parece estar perdido para nuestros protagonistas. Sin embargo, Sunny le indica a Izzy que ya es tiempo de actuar. Acto seguido, ella le lanza su celular en donde podemos ver un mensaje de Fluttershy. En un inicio, Discord no quiere escuchar el mensaje. Sin embargo, Izzy le anima a hacerlo, puesto que tiene que hacerlo. Pero, acto seguido, Discord escucha todo el mensaje en donde su gran amiga Fluttershy indica que la furia nunca será una respuesta. Ella menciona que la magia los hace diferentes a cada uno. Y eso es algo que se debe de aceptar. Incluso, ella menciona a Rainbow Dash. Y eso es muy emotivo. Finalmente, el mensaje finaliza diciéndole a Discord que siga su corazón. Puesto que este siempre le enseñará el camino correcto. Es aquí cuando Discord recapacita sobre todas las acciones que ha cometido. Y accede a devolver el cristal. Finalmente, él indica que ha entendido todo. Y que lo que él más deseó es seguir el legado de Fluttershy. Oh rayos, Discord, de veras me decepcionas un poco. Pensé que esto iba para rato. Pensé que les ibas a dar su escarmiento a estas ponies. Y que luego todo se iba a recuperar. Pero de una manera, no sé. Tal vez un poco más salvaje. O con alguna pelea. Lo siento Discord, pero esta vez me has decepcionado. Yo creí en ti Discord, yo creía en ti. Luego de ello, nuestros héroes se dirigen a devolver el cristal. A donde debe estar. Una vez puesto con los demás cristales. Todos logran recuperar la magia que lo hace especial a cada uno. Absolutamente todo el reino de Cuestria se encuentra como normalmente solía estar. Y finalmente pasamos a un escenario en donde se ve. Como se enmarca un cuadro donde aparecen las Mains Five junto con Discord. Esto es algo muy emotivo, casi lloro. En donde deja muy en claro que a pesar de las diferencias o poderes. Todos comparten un mismo corazón y amistad. Luego pasamos a una escena en donde Sunny le dice a Izzy lo mucho que le encantaría recuperar algún día su confianza. A lo que ella le responde que eso es imposible. Puesto que ella nunca partió la confianza en su amiga. Un momento también muy emotivo. Finalmente todos se animan a jugar junto con Discord. Un deporte llamado Pase Poderoso. Aquí vemos como todos se encuentran muy felices desarrollando este deporte. Mientras que nuestra gran aventura finaliza cuando Pip se encuentra despidiendo su life. Como la gran influencer que es. Y si creo que Discord se va a quedar con la G5 por un buen rato. Quien sabe tal vez incluso la veamos en la serie. Finalizando así esta gran aventura y arco del cómic de la G5 de Mario & Pony. Ahora dime que te ha parecido este arco del cómic. Pues no se si veamos a Discord nuevamente. Pues ya tenemos la portada del cómic número 11. Y Discord no aparece en él. Ni tampoco nada relacionado. Más bien creo que será de relleno. Y tratará sobre los chicos viendo alguna película de terror o serie. Y Heats super asustada en el fondo. Vamos a ver que nos espera en el siguiente cómic. Y ahora si chicas espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios. Y decirme si les gustaría que resumamos algún otro cómic de Mario & Pony. Ya sea de la generación anterior o de la actual. Y yo he sido Funger. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.